Oye, Camilo, ¿quién te está llamando? Es Amaraya, culiado de fleixiano, ñagro, culiado de macizo y la concha de tu madre perkin Chuperoso, culiado, mal marcado, mal acostumbado, mal culiado, mil veces mea Me está quitando este pito y allá en la caucina, allá en Peña, sí, sí, no madre Todas reventaste, hijo de la perra y la concha de tu madre perkin, te mido como paño público Hijo de la perra y la concha de tu madre perkin, te mido como paño público Hijo de la perra y la concha de tu madre Oye, Pairo Fallos, ya te llamoriste, ya la concha de tu madre Te han robado cualquier vez en las caenas Hijo de la maraca, no se ni una guapo, tu pelado y la concha de tu madre perkin Baño público por el teléfono, hijo de la maraca, es puro hueón Malaya, concha de tu madre, aquí puro chichigán Y que pasa, y que pasa, te dura, culiado perkin, baño público Te mido como una verdadera chagada Tarta concha de tu madre, la coneste, meo, copetazo, chichinumare Te la coneste los dos hijos, la zorra y tu mamá Hijo de la perra, de madre, te mido, te dejo mear, chichinumare perkin Oye, Pairo hueón, mi luta, culiado Oye, Camilo, ¿quién te está llamando? Es la maraca, culiado de freistiano El negro, culiado de macizo y la concha de tu madre perkin Chuperoso, culiado, mal marcado, mal acostumbado, mal culiado Mis veces me hao, me está quitando este puto Allá en la cocina, allá en Peña, chichinumare Toda en el taxi, hijo de la perra y la concha de tu madre perkin Te mido como un baño público, hijo de la perra y la concha de tu madre perkin Oye, Pairo fallo, ya te enamoriste, ya la concha de tu madre Te han robado cualquier vez en las caenas Hijo de la maraca, no se ni una guapo, tu pelado y la concha de tu madre perkin Baño público con el teléfono, hijo de la garaca, hoy puro goón Malaya, concha de tu madre, aquí puro chichigante Y que paja, y que paja Petura, culiado perkin, baño público Te mido como una verdadera chagada Tarta, concha de tu madre, la poneste meo copetazo, chichinumare Te la poneste los los hijos, la zorra y tu mamá Hijo de la perra, de madre, te meo te deje comer Chichinumare perkin, hoy puro goón, viruta, culiado Oye, el bien que yo me muera, yo me mue Oye, Pairo fallo, ya te enamoriste, chala, concha de tu madre Te han robado cualquier vez en la caena Hijo de la maraca, no se ni una guapo, tu pelado Y la concha de tu madre perkin Baño público con el teléfono, hijo de la garaca, hoy puro goón Malaya, concha de tu madre, aquí puro chichigante Y que paja, y que paja Petura, culiado perkin, baño público Te mido como una verdadera chagada Tarta, concha de tu madre, la poneste meo copetazo, chichinumare Te la poneste los los hijos, la zorra y tu mamá Hijo de la perra, de madre, te meo te deje comer Chichinumare perkin, hoy puro goón, viruta, culiado Oye, el bien que yo me muera, yo me muera Oye, Pairo fallo, ya te enamoriste, chala, concha de tu madre Te han robado cualquier vez en la caena Hijo de la maraca, no se ni una guapo, tu pelado Y la concha de tu madre perkin Baño público con el teléfono, hijo de la garaca, hoy puro goón Malaya, concha de tu madre, aquí puro chichigante Y que paja, y que paja Petura, culiado perkin, baño público Te mido como una verdadera chagada Y hasta, concha de tu madre, la poneste meo copetazo, chichinumare Te la poneste los 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 hijos, la zorra y tu mamá Hijo de la perra, de madre, temeo, te dejo me da Chuchinumare perkin, hoy puro goón, viruta, culiado Buah, buah